Porque tú lo pediste, regresa al musical familiar Cenicienta, ahora en streaming, un espectáculo con más de 60 artistas en escena y orquesta en vivo, al finalizar la obra, tendrás acceso VIP al backstage virtual con los personajes de la obra y podrás platicar con ellos, únicamente dos fechas, domingo 4 y 11 de octubre, a las 4 de la tarde, entradas a la venta en escenarte, tú pones el valor al teatro, a partir de 50 que sales, paga lo que consideres que vale, información y compra, al 2258 6781 Cenicienta, disfruta del streaming de Cenicienta, por Vívelonline Cenicienta, disfruta del streaming de Cenicienta, ahora en las 5 de la tarde, el